Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Michi Club. Los vamos a estar acompañando durante todo este verano para risas, para aventuras y por supuesto para la nostalgia de todos esos dibujos animados que nos acompañaron durante los 90 años. Soy Carolina Gutiérrez y voy a estar aquí, y no sola, voy a estar con quien quiero presentar a continuación, Michi, que va a ser mi cómplice en esta gran aventura que queremos invitar a compartir a todos ustedes y por supuesto a participar. Por eso es muy importante que anoten nuestro hashtag Michi Club STV y nos acompañen durante todas las noches del verano y por cierto con todos sus dibujos animados favoritos. ¿Recuerdan la previa de Slam Dunk? ¿Les gustó? Bueno, a pedido de todos ustedes, nosotros vamos a dar aquí la nueva temporada y los nuevos capítulos y por supuesto todas las aventuras de sus personajes favoritos. Ya lo saben, pueden participar con nosotros junto a Michi, los vamos a estar acompañando. ¿Michi estás contento? ¿Sí? Está contento también y yo también. Así es que los invitamos a que nos acompañen durante todas estas noches de verano. Aquí comienza Michi Club, bienvenidos y vamos rápidamente a ver un capítulo de Slam Dunk.